Buenos días jóvenes, la clase de hoy corresponde a lo que es peso o masa equivalente, ¿ok? ¿Qué es el peso o masa equivalente? Es una cantidad de sustancia que tiene que ver con la masa de tres elementos químicos, el hidrógeno, el oxígeno y el cloro, ¿ok? Esto lo vamos a explicar mejor en clase o en la siguiente clase. En realidad es más sencillo de lo que parece, ¿ok? ¿Cómo hallamos el peso o masa equivalente? Peso equivalente o masa equivalente vamos a hallar entre la masa molecular sobre una constante o un parámetro de carga, que en este caso sería teta, ¿cierto? A ver, para un elemento químico el peso equivalente va a ser igual a su peso atómico, peso atómico obviamente porque no forma un compuesto, no hay una masa molecular, ¿ok? Sobre la valencia. Así de simple. Por ejemplo, tengo acá el calcio. ¿Y cuál es su masa atómica del calcio? 40, ¿cierto? ¿Cuál es su valencia del calcio? Está en el grupo 2A de la tabla periódica. Más 2, ¿cierto? Entonces, 40 sobre 2, su peso equivalente sería 20, ¿verdad? Ok. Haga igual. El aluminio, su masa atómica es, o peso atómico como quieras, 27. 27 y su estado, su estado de oxidación o su valencia, que es lo mismo, es más 3. ¿Ok? Entonces, 27 sobre 3 es igual a 9. Así de simple. El oxígeno, el oxígeno siempre tenemos que acordarnos, ¿ya? A ver, el oxígeno, el hidrógeno y el cloro siempre va a ser igual a su masa atómica. Acá, mira, el oxígeno, el peso atómico, su masa atómica es 16, ¿cierto? El estado de oxidación es menos 2. ¿Sí? 8 entre 2. Perdón, 16 entre 2 es 8. Siempre va a ser 8. El hierro. El hierro. El hierro, acá está con el estado de oxidación más 2. Más atómica es 56. 56 entre 2. ¿Sí? 28, ¿verdad? Y acá, en cambio, 56 entre... 56 entre 3. ¿Ok? El cobre es, este... Acá su estado de oxidación es más 1. Entonces, sobre 1. Su masa atómica es 63,5. Entre 1 igual, 63,5. En realidad, para un elemento químico es fácil hallar su peso, su peso equivalente o más equivalente. ¿Ok? Para un compuesto químico, acá no revierte mayor importancia o mayor problema porque ustedes ya saben cuánto es teta. Van a ver que sí. Mira, el peso molecular lo sabemos hallar. ¿Qué es el peso molecular o la masa molecular? Es la suma de los átomos, de los pesos atómicos de un compuesto. ¿Verdad? ¿Sí? Y teta es un llamado parámetro numérico. Depende de cada especie. Depende de cada compuesto. Si es un óxido, si es un ácido, si es un nitróxido, si es un ácido. ¿Cómo sé cómo hallar teta en un óxido? Para mí, ¿eh? Acá este centro librito tiene que ver con el oxígeno, ¿no? Es igual. Mira, el oxígeno es menos 2. ¿Cuántos oxígenos hay? Solo uno, ¿cierto? Entonces, su parámetro de carga va a ser 2. ¿El magnesio, cuánto vale? Más 2. También 2. ¿Sí? El oxígeno acá, menos 2. 3 por 2, 6. El parámetro de carga va a ser 6. Igual el hierro, mira. Acá es más 3. 2 por 3, 6. Da igual, ¿ya? Si coges el oxígeno, coges el átomo que acompaña el oxígeno, el oxígeno. En los ácidos tiene que ver con la cantidad de hidrógenos que puedes perder o que hay, ¿sí? El número de hidrógenos más simple. ¿Sí? ¿Cuántos hidrógenos acá hay 1? Parámetro de carga es 1. ¿Cuántos hidrógenos hay 3? Parámetro de carga es 3. En este contexto correspondiente a lo que es a los ácidos. A los hidróxidos, más fácil todavía, la cantidad de OH. Tengo acá OH, 2, ¿cierto? 2 OH. Acá tengo 3 OH, parámetro de carga 2, parámetro de carga 3. En las sales tienen que ver con la carga del catión. Acuérdate, cloro, derecha, menos 1. Sodio, más 1, ¿cierto? Tu parámetro de carga es 1. ¿Sí? Acá. El aluminio, su único estado de oxidación es más 3. Este 3 corre. ¿Sí? Más 3. 2 por 3, 6. Parámetro de carga va a ser 6. Y la masa molecular del compuesto que te tenga 5. A ver, ¿cuál es la más equivalente del hidróxido de magnesio? Tengo acá el hidróxido de magnesio. Primero tengo que hallar su masa molecular, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, yo sé que el magnesio es 24, el oxígeno 32, el hidrógeno es 2. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué pongo 32? Porque este 2 afecta todo. Acuérdate, 2 por 16, 32. 2 por 1, 2. ¿Cierto? Y solo hay un magnesio. Sumo y la masa molecular me va a salir de 58. ¿Qué voy a hacer? 58 sobre, si es un hidróxido, ¿cuál sería el parámetro de carga? ¿Cuántos hidróxidos hay? 2, ¿cierto? Entonces, 58. A ver, la masa equivalente de la masa molecular es un parámetro de carga, que es los hidróxidos. 58, la masa equivalente va a ser 58 entre 2. ¿Sí? Fácil, ¿eh? Muy fácil. Todos los cloruros tienen, claro, un cloro. El cloro, el único estado de división negativo que tenga va a ser menos 1. Siempre. Indique el que tiene mayor parámetro de carga. A ver, si todo es menos 1, acuérdate que esto pasa, ¿cierto? Acá hay 1 más 1. Acá 3 más 3. Acá 4, ¿cierto? 2 y acá 2. Lo sé, ¿verdad? A ver, tengo el cloro. Si este es menos 1, este 4 pasa acá, ¿cierto? Este va a ser el parámetro de carga. Este es una sal. Metal más no metal. ¿Sí? Los demás ejercicios los hacemos en clase, ¿eh? Están bien fáciles también. Determina la masa equivalente del óxido férrico, ¿cierto? El óxido férrico. A ver. Acuérdate, el hierro es 56, el oxígeno es 16. 2 por 56 y 3 por 16, ¿cierto? A la masa equivalente. Entonces, ¿cómo sé cuál es el parámetro de carga? ¿Sí? Si es un óxido, el número de oxígeno, ¿cierto? 3 por 2, 6. Pero también puede ser el número de hierro. 2 por 3, 6. Sí, pero va a ser igual en caso de los óxidos. Ahora, esto vale 56 por 2, ¿sí? 56, 112 más 48, 170. Hacele sumatoria, ¿cierto? Sobre el parámetro de carga, 3 por 2, 10. 160 sobre 6, le va a salir 26,6. ¿Ok? La masa equivalente de este, ¿cómo se llama este compuesto? Nitrógeno, ¿cierto? ¿Con cuánto trabaja el nitrógeno acá? 0,5, ¿verdad? Sería ácido nitri. ¿Ok? En los exámenes te voy a poner así, te viene la masa equivalente y no te pongo la fórmula, te pongo el nombre, o sea, lo que tienes que hacer, tienes que armar la fórmula. ¿Ok? A ver. La masa equivalente, ¿qué hago? Sumo las masas atómicas sobre el parámetro de carga. El parámetro de carga es sencillo, ¿cuál es el parámetro de carga? ¿Cuántos hidrógenos tenga? 1, ¿cierto? Un hidrógeno, un nitrógeno, que es 14, oxígeno, 3 oxígeno, 3 por 16, 40 y 48. Hago la sumatoria y me sale 63. El parámetro de carga, ¿cuántos hidrógenos hay? 1. ¿Sí? La masa equivalente sería 63 entre 1. Determine la masa equivalente del sulfato de magnesio. ¿Sí? A ver, ¿cuál sería el parámetro de carga acá? Cuál es decir, es una sal, metal, no metal, oxígeno. Si es una sal, ¿cuánto vale el magnesio? En este caso, más 2, ¿verdad? El parámetro de carga sería 2. Ahora sumo las masas atómicas del compuesto. 24 más 32 más 34, ¿cierto? Amaneció 24 sobre 32, oxígeno, 34. La sumatoria es 120. Sobre el parámetro de carga, ¿qué es? 2. 120 sobre 2. ¿Ya sale? Perfecto. Determine la masa equivalente del hierro. Me está pidiendo del hierro solamente, ¿eh? En el sulfato férrico. ¿Sí? Fácil deducir, ¿cierto? ¿Cuánto es la masa equivalente del hierro? Ya lo puse acá. ¿Cuál es la masa equivalente del hierro? Perdón, la masa atómica, 56, ¿verdad? ¿Sí? ¿Pero con cuánto está trabajando el hierro? ¿Con qué estado de oxidación? Acuérdate. Ese 3 va a pasar acá. 2 por 3, 6. Hay 2 átomos de hierro. 112 sobre 3. ¿Ok? El hierro es 112. ¿Ok? 112 sobre 6. Porque el hierro está trabajando con el estado de oxidación más 3. 2 por 3, 6. 112 entre 6. ¿Ok?